Bueno, ahora vamos a poner la cinta imparizable a dos caras. Hemos cogido esta de 7,5 para no tapar el drenaje, que va justo. Entonces no le vamos a poner, vamos a poner tiras para que no se quede estancado el agua. Vamos a poner la cinta imparable a dos caras. Y ponemos otra pila aquí.